Yo nunca voy a tener hijos, yo no me podía tomar a la ligera, era tener un bebé. Ya no soy suficientemente adulta. Ser mamá primeriza no es nada fácil, el tema de la maternidad es muy complicado. Esto mismo lo dio a conocer Natalia Telles a través de una nueva emisión del programa Netas Divinas. Con su característica sinceridad, la guapa conductora dio a conocer que el día en el que su hija nació, ella pensó en abandonarla. Natalia compartió con las demás conductoras cómo fue ese día que dio a luz en sus primeras horas como mamá de Emilia. Natalia confesó que la pasó muy mal a tal grado de querer salir corriendo e irse del país. Natalia recordó que le estaba pasando tan pero tan mal que ya había tomado la decisión de irse y que Antonio Zavala, el padre de Emilia, se hiciera cargo de la bebita. En esta emisión de Netas Divinas, Natalia comenzó diciendo Cuando nació Emilia, yo la tuve un día en la noche. En el día fue un día muy difícil. La leche, la bebé conectada a la hormona y yo decía, ¿qué está pasando? De repente en la noche me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y de hecho llamé para saber cuánto podía retirar. Y en un como ataque de pánico pensé en irme. Esto lo pensé real. La también actriz dio a conocer que en ese momento ella se empezó a llenar de preguntas sobre cómo iba a criar a su hija Emilia. Ella pensó que lo mejor sería que la bebita quedara bajo la responsabilidad de su papá, explicando que ella no podía hacerse cargo. El tema de la maternidad había llegado y ella no estaba lista. Natalia cuenta que se sintió muy frustrada en ese momento por tantas situaciones nuevas que le llegaron de un momento a otro. Además, con sus propias palabras agregó, Yo dije, Antonio es un gran hombre y esto lo sabe él porque yo le dije, Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, si dejo México y me alejo de las netas, les mando una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país. No es chistoso, pero sí pensé que Antonio era un gran hombre y que él podía criar a mi niña con mucho amor y ternura. Yo no podía hacer eso. Era tanto el estrés que Natalia empezó a tener que ella llamó al banco para ver cuánto dinero tenía y cuánta cantidad podía sacar de un momento a otro. De esta forma, ella dejaría nuestro país, abandonaría a su hija y no la vería nunca más. En medio de este relato, las demás presentadoras de netas divinas empezaron a reírse de las palabras de Natalia, pero ella lo estuvo diciendo muy seria. Para finalizar su historia, la conductora Natalia Telles mencionó, Yo dije, no puedo hacer esto, lo siento, me voy a ir del país, Antonio va a criar a Emilia y todos me van a tener que disculpar. Voy a dejar una carta donde diga que amo a todos, que yo intenté, pero que hasta aquí llegué. Eso sucedió en la noche uno. Ya entrada en este tema, Natalia aprovechó el momento y le pidió una enorme disculpa a su hija por si en algún futuro ella ve este capítulo de las netas divinas. Ella recalcó que ahora ama muchísimo a su bebé y se siente extremadamente feliz de tenerla en su vida. En este mismo episodio del programa, Natalia Telles confesó que a través de redes sociales le han llovido un sinfín de señalamientos en contra de su hija. Cada vez que Natalia comparte una foto de Emilia, comentarios negativos la llenan y por esto ha decidido no mostrar el rostro de su bebita. La presentadora dio a conocer que sí ha llegado a pensar en subir más contenido de Emilia, pero como ve que los internautas la señalan de cualquier cosa, ha desestimado la idea por completo. Con sus propias palabras, la también actriz mencionó. Ya me enojé yo en Instagram, porque ya ven que me engancho. Es que ahora ya todo se es, enseña a tu bebé, enséñala. Y cuando enseño un piecito de mi hija, siempre me llegan comentarios de, qué uña tan larga, qué pie tan chiquito, qué calcetín tan sucio. Señores, ¿cómo voy a enseñar a mi bebé si se la pasan ch***ando? Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.